Ey, ey, Dios bendiga a los narcos, porque nos traen la merca Entran en navio, no en barco, o en los camiones por tierra Vivimos como los narcos, en la cintura tengo mi perra Pero yo trafico es cantando música pa' la baby bandolera ¿De qué quieres que te cante si yo crecí viendo un chulito en la acera? Mi música no es dañina, solo es el retrato de lo que hay afuera Puta vendiendo su cuerpo por un teléfono y una cartera Puta vendiendo su cuerpo por un teléfono y una cartera